que lo que mi gente estamos aquí otra vez en una nueva vídeo estoy fuera del juego realmente fuera del juego hace mucho que no hago este tipo de contenido para ustedes he tenido que resolver asuntos personales cosas que me han pasado que no he tenido el tiempo para darle el cariño haciendo este tipo de contenido para ustedes pero me siento agradecido de todas esas personas que siempre me han dejado comentario un mensaje con mucho amor diciéndome que vuelva que me necesitan que que donde yo estoy que lo que me pasa que esperen que yo estoy bien que todo ese tipo de cosas realmente me siento agradecido por eso hoy me levanté con ánimo muy tiempo de poder hacer algo me tope con este tema que va a salir así que vamos a darle un checkerado a este tema el santa wey tornillo ff vi un logo que dice ff no sé qué significa ese logo ff estoy viendo el logo de santafe clan 473 music tornillo ff no sé qué quiso dejar dicho ahí el intro tosiendo todo bien vamos a esto alucinado casi siempre las letras que utiliza santa fe clan cuando de calle es que siempre está consumiendo bebiendo consumiendo el problema y tigre la calle eso es lo que casi siempre vende santafe clan en todas sus composiciones de calle santa maría llena eres de gracia que no se acabe el alcohol ni la sustancia sustancia todo por esta maldita vacancia siento que me muero en la ambulancia por toda esta vacancia siento que me muero en la ambulancia ya lo vieron ahí que es lo que tiene esta silla ya la fijé eso es lo que está un juego una vaina y yo que es lo que pasa señores estoy 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 fuera de forma fuera de forma en la reacción es así que ya ustedes saben muero por mi barrio si es necesario si ando con cuidado al tiro del contrario quiero ser millonario me cuida una corta me gusta esta pinche vida bien locota esa referencia también se usa mucho yo sé que dios me cuida pero yo mejor me quedo con mi pitola me cuido una corta estamos viendo un video típico que ya lo habíamos visto anteriormente una referencia de que están haciendo una pelea callejera y están ahí apostando señores el tema se llama R8 déjenme en los comentarios el significado del R8 eso suena como motora o serán los autos que están ahí atrás que se llaman R8 no sé no sé mucho de motor y de carro yo no sé mucho de eso así que déjenme en los comentarios para tener una referencia de por dónde viene el tema no están hablando de carros ni nada de eso pero estoy viendo un par de carros dicen que son calles pero no no se meten pa mi callejón de lo que mire no hable hable y lo que no vive no pines pines siento como que había escuchado ya este tema ya que voy por aquí eh déjame ver estoy aquí eh estoy buscando eh tranquilo vamos a ver eh tornillo ok ya estoy viendo algo aquí de hace tres meses ok ya ya yo lo había escuchado ah ya si con el Spiderman si ya lo si señores ya yo había escuchado este tema anteriormente aunque estoy fuera del escenario de las video reacciones eh ustedes saben que youtube me sigue recomendando música de México todo eso que yo visualizaba y chequeaba me la recomienda vi que si tornillo creo que tiró fue un un álbum es mejor que no se clave clave seguimos aquí en el business business cuando las suenan en el aire aire me los chingaré cuando los mire mire ese fue el coro combinado perfecto no me acuerdo mucho del tema sé que lo escuché no me acuerdo mucho vamos a ver la participación de tornillo yo hace muy buena combinación recuérdense que al principio tornillo tenía un cierto parecido a santa fe clan pero realmente él tiene su identidad propia puede ser que si lo haya tomado como referencia o inspiración el estilo de santa fe clan eh así que vamos a ver que tal la participación de tornillo el coro duro el instrumental durísimo también mis fotos sigo en aguato en todo el mapa no somos los mismos que esos perros de corbata venimos del barrio y los huevos nunca me faltan somos la pandilla que en todo México canta la pandilla que todo México canta los perros de corbata ustedes saben eso mismo delincuentes ladrones que andan vestidos de saco y corbata eh señores si estoy viendo algo diferente a lo que anteriormente no veía en estos artistas que es que tan tan emprendado durísimo según lo que yo veo aquí entre tornillo y santa fe clan tienen un dinero feo en frente y estoy viendo que la cadena de tornillo tiene la ff que es el logo que apareció al principio que no sabía de dónde era déjenme en los comentarios pero el significado de ff si quieres de frente con toda tu gente que no tengo miedo y tengo un trato con la muerte ya con la muerte todo el día se mete de la más fuerte ya se hizo costumbre que el terreno esté caliente tornillo creo que me gustó más me está gustando más el estilo que el de santa fe clan santa fe clan casi siempre utilizó el mismo estilo agresivo no utilizó mucho solfeo como lo está utilizando aquí tornillo cierto tiempo hace unos cambios eh lo estoy viendo aquí me gusta más el estilo que está llevando tornillo más que el de santa fe clan letras agresivas pero como sutila es el estilito el mundo tiene ganas de hacer dinero bien y anda buscándome el estelo al extranjero yo no tengo reglas siempre hago lo que yo quiero duro me dijo mi abuelo que la familia es primero continuando con la prenda realmente el que yo veía así con muchas prendas era Jera MX después a ninguno de los artistas de allá lo veo como que utilizan ese recurso de vestir o de mostrar lo que son las prendas es una vez yo lo mencioné que en México no frontean con prendas no frontean a diferente de estos países caribeños los urbanos siempre están fronteando prendas pero en México no solamente se lo veía Jera ahora lo estoy viendo aquí en este video que están feos feos prendados pero feos que se sienta la tensión en el R8 y la escoltuna Rubicón Rubicón que se sienta el calor moriremos millonarios tenemos todo el control es mejor ok ahí viene el coro moriremos millonarios tenemos todo el control si hablan del control tenemos moriremos millonarios hoy en día ya tienen básicamente todo el control de la música también a diferencia de esos artistas que anteriormente estaban con una una diquera multinacional siempre estaban debajo contratos de ellos ahora yo básicamente estoy hablando en el control musical no a lo que él quizás se quiso referir tenemos todo el control de la calle el control de narcotráfico el control de las armas tú sabes hablando musicalmente la parte de la música hoy en día ya los artistas tienen su control de su master y todo eso seguimos que no se clave clave seguimos aquí en el business business las balas suenan en el aire aire me los chingaré cuando los mire mire señores ese instrumental está bien ustedes creen que yo logra ser un free con ese instrumental yo tengo mucho que no fritaré yo estoy oxidado estoy oxidado reaccionando estoy oxidado en muchas cosas señores vuelvo y repito voy a intentar de seguir haciendo reacciones no constantemente solamente en el tiempo que yo pueda puedo hacerlo vamos a ver entendiendo que voy a rendirme se anda por el aire no fuimos en free el feliz petróleo otra vez está aquí el DJ se parece a Don Deca ya tú sabes señores el DJ que sale ahí se me parece a Don Deca no sé déjame en los comentarios que ya había salido anteriormente en un tema de tornillo así que ya ustedes saben esto fue mi video de reaccion feliz petróleo es back motherfucking oye vamos a esto